Ahora, a ver como me acuerde yo que funciona todo esto, madre mía que tiempo hace que noto yo esta mierda, a ver, según esto de Twitch, ya estoy en directo, donde me puedo ver fuente de actividades, supongo que aquí, tu, 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 estronova, ¿Qué coño le pasa a esto, tío? Ahora, después de 50 segundos me dice que llevo en directo a 50 segundos, muy bien. Bueno, a ver, a ver por culo. Vamos a ver lo de las visiones de Enzot, que acabo de ver un vídeo en el launcher, no, no, no quiero ni ver si me lo encuentro yo, pero súper guapo, se ve como cambia en las ciudades principales, tanto de Ventormenta como de Ogrima, se ve como cambia el cielo, con el rollo este de las visiones de Enzot, y es lo único que sé, así que, con quién entro, tío, con quién entro, con quién entro, voy a entrar con el mago porque es que está cheta hasta los ojos, venga, sí, voy a entrar con el mago, es una de las que más me gusta, pero, a uno de los que más me cuesta sobrevivir, sin embargo, coges el cazador, te pones con la pet y a lanzar flechas de lejos, te pones con el brujo y te ríes de quien tú quieras, a ver, hablo del PVE, el PVE yo ya no sé, pero del PVE, y casi todos, pero con el mago, tío, no sé cómo coño lo hago, que, sí, saltando contra la nación, de un lado a otro y atrayendo a todo lo que se mueve, caca, tío, yo no recordaba que esto me tardaba tanto, tío, tanto encargar, ahí estamos, ahora me ha saltado una misión, novedades de las visiones del Zot, visiones horripilantes, enfrenta a la oscuridad a solas o con hasta cuatro aliados de combate los horrores que esconde, oh, qué guay, este en coño, eh, se parece mucho al príncipe negro, nada más que por los ojos rojos, o Nazano, pero Nazano no puede ser, ¿no? Objetos corruptos, los nuevos objetos pueden estar tocados por el Zot, por lo que ofrecen un poder superior si pagas el qué, el qué, el qué, no me dejes con esta incógnita, incógnita, si pagas el precio, supongo, en Zot se alza, defiende a Cerón de los asaltos de los espíritus de los dioses antiguos, vale, aquí está la misión, ¿no? Ah, mira, ve, regreso el príncipe negro, jaja, parece que tenemos un nuevo aliado en la lucha contra Enzot, sí o qué, era valida, ¿no? Sí, valida, venga, ya sabía, tengo que poner esta mierda de la cabeza, loco, y como yo sabía que ese era el príncipe negro, si es que, el príncipe moreno, a ver que tengo aquí, ah, sí, es verdad, ¿dónde está? Aquí, uh, regalitos, que lo que era esto, ah, esta era la vermin, ¿no? Esta era la montura, vale, y la mascota tendrá que estar también por aquí, ¿verdad? ¡Bue! 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 Bueno, ya que estoy equivocado a la montura, eh, montura, ah, 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 hondida parada, tío. Estaba aquí al principio... Ah, no, lo tengo que tener seleccionado hasta aquí. Montar. ¡Uh! Hostia, qué guapo, tío. Qué pasada, tú. Qué pasada, tío. Supongo que volará, ¿eh? Vamos, vamos y vuela. El chiquitín también viene conmigo. Ay, no me he fijado si... No, creo que no, porque si no lo hubiese escuchado yo. Cuando te compras el... Ay, con el panda, con la montura del panda, te puedes comprar una mascota. Y es como la miniatura de tu montura. Y cuando invocas a tu montura con tu mascota, se escucha... Y se ven unos carazoncitos a tu... Con tu mascota. Le se ven unos carazoncitos diciendo... Ahí está. Ahí está mi... My father. Le regreso al principio de negro. Venga. Vamos a ir viendo qué leche es este. Porque yo creo que ya me terminé todo... Todo lo que había de la expansión. Está aquí abajo. Ah, me mandó un portal, ¿no? ¿Este? No. Ah, no, Valira, coño. Valira. El regreso del príncipe negro. Acabo de volver de una reunión con el rey Wayne, no me acuerdo ahora cómo se pronunciaba. En Ventormenta. Tenemos muchos asuntos que tratar. Reúnete enseguida conmigo en el gran sello. A ver, con Valira. Vale. Valira. Valira. Buenorra, ¿qué tal está usted? Sí. Mi lealtad es cosa mía. No, sí. ¡Uh! Dímelo que has visto. ¿Cinemática? ¿Se viene cinemática? Cinemática. No me verán. ¿Me estás diciendo que ninguno de tus espías ha regresado? El Zot está ahí fuera y necesitamos respuestas ahora. Hacemos cuanto podemos. El portavoz Magni viene de camino con... Un nuevo consejero. Dice que tiene información para nosotros. Por la luz, un nuevo consejero. ¡Hostias! ¡Vamos, príncipe negro! Se ha hecho adulto. ¡Hostia! ¡Dragones! Supongo que me lo merecía. ¡Te mereces mucho más! ¡Mi padre está muerto por tu culpa! ¡Y mi padre está muerto por culpa de los dioses antiguos! ¡Está muerto! Chico... ¡Ha venido a ayudar! Neltarion, el guardián de la tierra, era el protector de Azeroth. Pero en Zot sumió una mente noble en la locura. Y ahora mi padre es recordado tan solo como a la muerte. Y, como no tengo la menor intención de compartir su suerte, he estudiado cómo evitarla. Solo... Dime cómo prepararnos. El ejército... Será inútil. En Zot atacará. Aquí. Manipulará emociones. Hará que la gente actúe de forma contraria a su naturaleza. No podrás confiar en tus sentidos. Ni en tus recuerdos. Ni en tus amigos. Después de todo... ¿Qué es real? ¡Vamos! Nuestra percepción... Nos engaña. ¡Anduin! 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 ¿No lo ves, viejo amigo? Ya ha comenzado. Muy bien, consejero. ¿Cómo lo detenemos? ¡Vamos! El príncipe negro. Yo no sabía que el príncipe negro era descendiente de... de Nelzalión. Yo sabía que estaba el otro, el cuerno de Ébano, pero... no sabía que era este también. Mamona. Mamona, ¿qué? ¿Qué quiere usted, caballero? El placer es mío. Espero que el saber... espero que el saber hacer de... curación... joder... entre Nelzalión, curación y... nos lleve hasta el dios antiguo. En casos como este... sí, invento otras palabras. En caso contrario no tenemos muchas más opciones. Muy bien. ¿Dónde está el corazón? El portavoz... El portavoz ha solicitado que te envíe a echarle una mano a él y a Oración. El portavoz es Magni. Has demostrado ser un gran aliado para Azeroth y sospecho que desempeñarás un importante papel en las batallas venideras. Eso me pasa por tener un monito tan lejos, tío, que soy imbécil. Esperemos que el resto de la Horda y la Alianza puedan dejar a un lado sus diferencias para enfrentarse a un enemigo como usted. Descuida. Reunite con Magni Barba Bronze en la cámara del corazón. Guau para allá. Maldita sea la gorda, dice. ¿La gorda... ¿De quién? ¿De quién habla? Yo no veo a ninguna... aquí hay ninguna Horda. Era un vídeo de la Alianza, eh. Me ha dicho que vaya para. Con Magni, pero ¿dónde coño está Magni ahora, tío? Medallón de Azara. Guau, esta misión. A esta gente de brisa se les va la olla, tío. Mezclan un montón de misiones. O sea, te dan... La... La oportunidad, no. Bueno, te dan el acceso a... A misiones que todavía no... Ah, no sé si esta es la mía, si no es la mía. ¿Cómo coño se veía esto, tío? Crisol de tormenta. No es esto, tío. Lleva el medallón al recolector Cajo. Porque si voy a entregar esta, ya lo usaré el porta para ahí a donde sea. Lo voy a dejar de vallar en automático. No es esto. Magni estaba... Aquí, en Silithus. Ah, mira, aquí está, coño. Bueno, voy a usar el porta. Voy a dejar esta misión aquí, que se me llena el libro de registro y es horrible. Eres la gorda de la gorda. Cogente ha pasado, tío, que no he jugado. Dice... Porque estaba estudiando, tío. Bueno, sigo estudiando. Lo que pasa es que hoy he visto en el... He visto en el launcher que estaban las misiones de Enzo y Talapesca. ¿Cuáles son tus tarifas por heroicidad? Pues digo, voy a... Voy a mirar a ver qué hay. Y ya de camino, pues, me auto regalaba la siguiente expansión. No, espera. Vamos a usar los portalitos. Estoy ahora mismo estudiando... Un ciclo formativo de grado medio de preimpresión. Ah, muy bien. He abierto el portal en vez de... Si es que... Ya se me ha olvidado cómo se juega este juego. Este maravilloso juego en línea. Sí, tú ves, si está aquí. ¿Por qué no me lo marca, tío? Ah, sí que me lo marca. Pero es súper chico. Joder. Eso de cojones. Preimpresión es... La profesión que se encarga en preparar los archivos para el impresor. Y después el impresor se encarga de... La impresión. De imprimir... Los documentos. Y la posimpresión. El proceso gráfico se define en esos tres procesos. Preimpresión, impresión y postimpresión. El preimpresor se encarga de preparados archivos. Que no es lo mismo que el diseñador gráfico. Las semillas de Anduin no han localizado a Enzo. ¿Tú has tenido suerte? Mis operativos garra negra han rastreado el mundo en vano. Me pregunto si... Mis investigaciones apuntan a un lugar llamado... Nialoza. Una ciudad durmiente asediada por infinidad de crímenes. Es el hermano. ...habitada por seres oscuros. Pero... El vacío... Funciona con posibilidades. Puede que Nialoza... No sea un lugar físico en Nacerot. Sino una visión que espera hacerse real. ¿Qué? Luego ya empezamos con paralelías existenciales. O sea, no es un lugar físico. Es un posible resultado de un pensamiento de Enzo seguramente. O sea, lo que sería su futuro perfecto de Acerot. Vaya. Hablo en nombre de Acerot. Habla más bajito. ¿Dónde está el corazón? Dice... Ah, has venido. Y justo a tiempo. Tiene un plan con el que podríamos aventajar a Enzo. Pero cuando el dios antiguo asome por aquí necesitaremos que le des duro. Vale. Le voy a dar gasolina. No duro. Por desgracia no tenemos ni idea de dónde ha estado acechando Enzo desde que se escapó. Pero algo sí sabemos sobre dónde podría atacar. Cuando los guardianes encerraron a los dioses antiguos, construyeron en las forjas titánicas mecanismos de defensa contra su corrupción. Si Enzo quiere corromper a Acerot, antes tendrá que superarlos. Por suerte ahora estamos conectados con ellos. De modo que podemos vigilarlos desde aquí. Ve a echar un vistazo. Activa la consola, bla, bla, bla. Nuestro mundo. Madre ha conectado la cámara del corazón a todas las instalaciones titánicas conocidas de Acerot. Lo primero es lo primero. Comprobemos que funcionan correctamente. Es super divertido. Es que es divertido y entretenido. Para mí lo es. Hay que engancho jugando sobre las 10 de la noche. Y te hago un rey de 70 personas más o menos. Ahora soy un recomendado en Twitch. Vamos el tío. Hasta montar el taco, ya. Vamos a ver. ¿Qué me ha dicho? Tío, esta mierda tengo todavía... Madre mía. Tengo el corazón sin subir, tío. Aquí está Calego. ¿Qué hace Calego aquí, tío? Afrontaremos cualquier desafío. El vuelo verde pide ayuda. El sueño esmeralda protegido... ¿Esto con qué tiene que ver, tío? Merithra del sueño está intentando combatir la amenaza. Si quieres potenciar el corazón de Acerot con la fuerza del vuelo verde antes de ayudar a Merithra. Bueno, voy a cogerle a la demás. Desde la muerte de Isera, el vuelo verde ha estado agitado. ¡Oh, tío, Isera! Ya se me había olvidado. Merithra en el templo de Elune, en Balshara. Ella podrá indicarte el mejor modo de ayudarlos. Murió por culpa de Malfurion, tío. No lo puedes negar. Isera murió por culpa de Malfurion, tío. Ya, ahora qué. ¿Otro? Accediendo a instalaciones. Designación Uldaman. Uldaman. Discos de Norte 2. Están Ranga Norte, ¿no? No hay indicios de acceso no autorizado. Eh, no, aún estoy mirando cosillas. Eh... 50 euros por hora con suscripciones y donaciones. Accediendo a instalaciones. Designación Ulduar. Forja de los deseos operativa. Protocolo de comunicación finalizado por guardián Mimirón. ¡Oh, Mimirón! La verdad última que dice. Accediendo a instalaciones. Designación Uldum. Error. Forja de los orígenes. Inactiva. Hostia, ve. Tiene que ir activando, ¿verdad? Imposible determinar la causa de la desactivación. Tranquilo, yo sí lo sé. Creo que podemos suponer esa causa sin miedo a equivocarnos. Ve. Jajaja. Esto no es bueno. Ve como todos lo sabíamos. Esa causa. Esperemos que tuviéramos más tiempo para preparar. Me parece que ha llegado el momento. No hay tiempo que perder sin la Forja de los orígenes. Aceroth es vulnerable a la corrupción de Enzoth. Por no mencionar que contiene un arma capaz de aniquilar toda la vida en Aceroth. Tenemos que ir a Forja ya mismo. Madre se queda al cargo, bla, bla, bla. Date prisa. Pues vamos. Vuelta al trabajo. No creo que haga falta, pero la haré. Sabes que soy, ¿no? No sé por qué escuchándote me da que puedes que no tengas ideas. Como no voy a saber quién es el cabrón. No. 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 Es Valor. No. No está. No está. No está por aquí. Eso no me hace gracia, tío Que fuercen contenido En el mapa clásico Con las misiones nuevas, tío Inventa otras cosas, tío, macho Inventa otras cosas, mete Yo qué sé Asaltos que tengan que ver Con el lore de la zona, pero no metas Misiones nuevas en mapas antiguos, tío Queda como Cutre Probería titánico Ah, coño Un run en la zona de 80 Tío, eh Ah, 120 Ah, 80 de Iyal En cataclismo Ah, soy imbécil Vale, cómo se llegaba Cómo se llegaba rápido Cómo se llegaba rápido A Urdum Urdum desde Raja Norte Pero ya no están los portales en Raja Norte Ahora hay que ir a A Orimar Bueno, vamos a pagar Bueno, vamos a pagar por ahí Y más Adiós Que te voy a ir por ahí Ahí te va la sopirita ¿Tú te van? ¿Tú te vas a ir por ahí? ¿Tú te vas a ir por ahí? ¿Tú te vas a ir por ahí? Creo que puede llegarse más rápido por aquí, ¿verdad? Dalarán, es que no recuerdo si desde Dalarán se irán los portales, aquí había otro, pero no recuerdo cuál, vamos a ver, cuál es aquí, las cavernas del tiempo, la han puesto amada, tío. Esto está de gran sala para nada, tío. Me han puesto más portales por aquí, macho. Hace una sala, hace una sala súper grande para un solo portal. Uy, las 5. Desde aquí recuerdo que se llegaba desde Dalarán, pero ahora como no hay portales en Dalarán, no se llegaba desde Dalarán. Es que me tengo que ir acordando, tío. Me tengo que ir acordando. Llegaba desde aquí, desde el Valle de la Sabiduría. Ahora estaba intentando mentalizar dónde estaba ese portal. Yo sabía que Urdum tenía portal propio. Estaba intentando recordarlo, pero no era la misma manera, tío. Me acordaba, ¿no? ¿Cuál es este? ¡Por Dios! Mira qué fácil. Por cierto, no estoy seguro si... A ver. Ah, no, pues... Tengo hecha desactivado en Twitch. Cámara de los orígenes. Venga, ahora hay gente por aquí, pero ¿por qué? Porque ahora hay misiones aquí. ¿Qué necesidad hay de que fuercen las zonas con misiones nuevas, tío? No entiendo. A ver, está guay que haya gente con... Por el mapa antiguo, pero gente... Gente de nivel bajo que... Que esté aquí por algún motivo, tío. Aquí solo puede haber gente de nivel bajo por dos motivos, ¿vale? Porque esté subiendo de nivel o... O que los entretengan con otras cosas, pero... No sé, tío, que lo veo muy raro. Lo veo muy forzado. Hostia, ¿y eso? Un grusano del más allá. Lo puede matar. El dolor espantoso del más allá. Diflige el daño de la sombra y reduce la velocidad de vuelo de los enemigos cercanos. Hino puta. Tiene 147 mil de vida. Eso me lo entilo. Yo no es nada. Pensaba yo que tenía... Menos nivel. Por lo que estaba diciendo. Creo que he encontrado a quien se apoderó de la forja. Digo, ahora ponen misiones aquí y son los enemigos estos de bajo nivel. Bueno. Vuelven a hacer lo de... ¿Cómo se llama eso? Lo hicieron con Diablo. El nivel adaptable ese. Estas piedras han visto mucho. Las cámaras de los orígenes. Parece... Ahí viene alguien. Parece que las cámaras de los orígenes han caído en manos de un grupo de Tolvip. Que se hacen llamar Amanet. Ama... Amacet. Amatez. La T y la H es una Z. Amacet. No sé mucho de ellos. Aparte de que son nuevos aquí. Y no muy amistosos. Tenemos que entrar para activar... Reactivar la forja o ser al fin. No perdamos tiempo. Hay una forja titánica que reiniciar. Vamos. Pues yo solo. Yo primero, ¿no? Ah, es una banda. O una mazmorra. Yo no sé qué es. ¿Ves? Pone ahí... Una cara de cataclismo, tío. Si es que... Hace muchísimo que no tenía un buen martillo en mis manos. Sienta bien volver a la acción. A ver, que sí, que está guay que reutilicen... Zonas vacías, pero... De otra forma. No sé. ¡Oh! ¡Qué buena esa, mani! No siguen bajando, mani. ¿La cama es AT? Parece que tendremos que abrirnos paso por las malas. Adelante. Siempre tenemos que abrirnos paso por las malas. ¡Atrás! No sé ni más Dos allí Uno por aquí A ver qué ruta hace este Si se da la vuelta, ni le atago Ni me voy a molestar A ver qué ruta tiene Estaba escondido No, eso me lo de Quiero ganar Madre mía, os lo he visto un de Magni, ¿no? Que controla de adversario Que manera de controlarlo Vale Por ahí, ¿no? Me agarro de Magni Un momento ¿Ves las estatuas? Me había dicho que era a mí Los abacet habrán reactivado las defensas de la forja Tenemos que desactivarlas antes de intentar cruzar Los controles estarán debajo ¡Hostia puta! Susto malado, oye Yo pensaba que había que bajar por ahí Digo, no podemos pasar por ahí Porque a lo mejor Donde están las caras Me disparan ahí Aquí No aquí Bueno, ¿y de dónde voy? ¿De allí? Ah, coño, las escaleras están allí Vale Está mano quieta No me diriges hacia la muerte Yo nunca sé cuando va a tunear Es lo otro Y bueno, voy a gastar la picadilla de Lunti Se la pongo de sombrero al siguiente He echado a lote ¡Poli! Eso está hablando de mí, ¿verdad? ¡Túlealo! Consola de la defensa Una Desactivado Me da las caras Ahora tendré que dar la vuelta Y desactivar ¡Vaya, hombre! Tiene que estar esta escalera rota ¿Desde abajo o desde arriba? ¿Cuál está ahí arriba? Arriba hay dos Y aquí abajo hay... ¡Ah, mira! Uno Los dos son neutral A ver, ¿cómo irás? ¡Oh! ¡Oh! Vamos Se me pasa por tener la invabilidad Y todo lo que está bien Las habilidades en un mismo botón Ya sí, hilo Se me ha ido uno Se me ha ido otro Y otro va Me encanta que no me pasa esto Cuando estoy a punto de conseguir uno para dispararlo Se me va lo otro Caramba ¡Ay, caramba! Entiendo Entiendo por qué Cuando tiras una habilidad El resto Tenga reutilización Lo comprendo Pero para un mago Dio Le quita toda la puta fluidez Por ejemplo Tiro la pica Y hasta que me pasa un segundo No puedo usar el resto de las habilidades ¿No? Porque me voy a esperar un segundo Pues me podría tirar a lo mejor La pica Y una vez que la lanzo Pues esta que es instantánea Que sí Que es instantánea Pero que Yo qué sé, tío Te rompe toda la fluidez No, por aquí He dicho que no Y si tiras la habilidad De una detrás de otra Pues Verdad que al que sea Pues Lo hace de mierda Te lo comes Si no tuviera reutilización Pues Lo que sé Bájale el daño ¿Ya? Vale Estas caras también Porque no me la dejan muclar ¿Quién es tú? Cruz la vida Esto tiene que se mueve Esto tiene otro color Lo que tiene otro color Siempre Es que se va a mover Vale Voy a tirar esta ahí Necesito una Juego prima ¿Se muertó solo? Que machado Podería del sol Que poderío Hostia Vale Aquí hubiese venido muy bien esto Esto que reutilizaba Solo esto de aquí ¿No? El cubito de hielo No sé si esto también Me quitaba la reutilización No me acuerdo De nada ¿Veis? Tiro a este Y después tiro a esta Como es instantánea Porque al Al lanzarla Una vez la lanzar Ya entra Ya se le acaba la reutilización Yo lanzo esta habilidad Y ya podría volver a pulsarla Si esta barra de aquí Terminase Pero como puedo usar Esta Al momento Yo tiro esta Esta todavía Esta todavía no Y ahora sí Tiro esta Esa todavía no Esa todavía no Y ahora sí Y es justo cuando se lanza la otra Pues lo mismo me gustaría Que fueran las demás habilidades ¿Qué pasa? Porque serías una puta metalladora Seguramente Pero coño Ahí está la gracia ¿No? Del mago Que no digo que la hagan con todo Sino Que molaría con el mago Pero yo tiro esta Y mientras la estoy tirando No puedo tirar esta Tengo que esperarme El segundo de la utilización Me negaría yo sin la inercia Inercia arcana ¿Se llamaba eso? Puedo usar traslación Hacia donde me estoy moviendo Si me estoy moviendo Y lo pulso Va para allá Si me estoy moviendo para acá Si lo pulso O si voy el andado Hacia atrás Pues si lo pulso traslación Me manda para atrás Eso está muy guay Pero tienes que activarlo Tienes que ir a hablar con un No recuerdo un geek Que decía Tú, activame esta mierda Podría venir por defecto Pero no sé A lo mejor aquí Te mete ¿Dónde están? ¿Dónde están las habilidades de esto, coño? Estás aquí en general Y te la activa Lo tienes aquí activado Y pones inercia arcana Detectadas criaturas No autorizadas Iniciando purja Que no estás autorizado ¿Quién eres tú? Oh, eso no suena bien Hostia Yo lo he visto venir ¿Dónde está ahora? Se lo voy a tirarlo No hace mucho daño Porque no he usado esto Vaya mierda Del hotel Dale No, parece que hay algo Por aquí Ah, eso es como conducto, ¿no? Esto de aquí Vale Vale ¿Por dónde más este? Guíame más Ni Que estoy más perdiendo el carro Vale ¡Ay! Me cago ¿Pero si va andando pa'lante? Madre mía Eso es un bug que tiene Yo considero que es un bug Yo considero que es un bug Por ejemplo Esto que son escalones Si yo me tepeara hacia adelante Bueno, aquí lo que esto no es escalón Es una rampa, ¿vale? Pues lo veis Que no toca el suelo Visualmente es una rampa Pero Es un escalón Pero Por la programación es una rampa A ver, esto es un escalón Si, aquí ¿Veis? Si yo por lo que sea Me te transportara De aquí Aquí O sea Estos son No sé cuántos metros Creo que son 12, ¿no? No, 20 metros 20 metros más o menos Hasta aquí, creo Pues si yo lo uso No iría hasta aquí Iría hasta el filo este A ver si me deja por mentiroso ¿Veis? Porque no estoy En esto que de aquí Que se considera suelo De este suelo A este suelo Sería a los 20 metros Pero como estoy aquí arriba Me jodo No he perdido veces La habilidad esta Por esa tontería Verá como no me va a dejar Subir ahí arriba Ah, bueno, sí Porque más o menos estaba Estaba como para salvar Todo este espacio Pero bueno Me da un coraje eso, macho ¿Qué es esto, tío? ¿Con un puzzle o algo así? Hostia, como esto Tiene que ser un puzzle Te va a estar ahí No tiene magia Ah, vale Está por debajo Qué raro, tío Pero me flipa, tío Me flipan los diseños Que hace Blisa Con estas cosas, macho Fíjate que se me acabe ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¡Bum! Pero yo me bajaba ya el gatuno ¿Qué puedo hacer con esto? Vale Bien por mí Consola y... Terminada energía Más gente aquí Ay, menos que podí ir ¿Por qué toca? ¿Se quedó un poquito más? ¡No! Ah, sí, está lo suficientemente cerca Para que le salta a otro Nunca controla cuánto es El gatín que está ¿Ves? Yo o tú Os juro que he escuchado Pasos por aquí Por mi izquierda Controla la energía Vale, pero Se conduce la energía Oh, no ¿El puzle? Ah, vale ¿Sí o no? Hay algo que se tiene que hacer aquí ¿Cómo se la energía Este panel de aquí? Vale Y de aquí La voy a hacer saltar para acá A lo mejor Ah, no Para allá Vale Este puzle Vale Este puzle está bien Digo Como sea algo De aquí Ya está, ¿no? Necesito dos rayos Tiene pinta Necesito dos rayos Y voy a tener cargada Toda esta gente Tío Este juego nunca es Esto Siempre te hacen las vueltas Y vueltas Y vueltas Y vueltas Y más vueltas Pero yo supongo Que tengo que activar Esta Para que salte aquí ¿No? Y después Esta Para que salte aquí Vamos a suponer Supongamos ¿No? Vale Ah, pues sí Hay que ir dándole Hasta que cambie Lo que sería lo suyo Es Que Si el rayo Ya está aquí Yo le doy a este Y esto fuera como un tractor De energía Y la trajera hasta aquí A ver Le doy aquí Esta esta Estivarlo Y que la trajera Hasta aquí No me tiene pinta De que si le doy aquí Lo va a redirigir Para aquel lado ¿Verdad? 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 Vale Si el pulso este Ahora lo tiene que ir Para allá Ah, vale Va dando la vuelta Ahora será hacia abajo Y ahora para el otro lado Creo que ya está Los seres de carne No sois dignos De los dones De los titanes Estás envidioso Parece que El ascensor se activará Si se redirige Vale Que ascensor Madre mía Pero mira El mapa El mapa pedazos Es un normal Hostia Eh, lo tengo cargado Si, no ¿Vos sabes qué? Lo me tira de golpe Ya habéis corrompido demasiado Este lugar Caeréis Ante la osada ¿Vos sabéis que lo pare? Es imparable No Que pierdo Todo mi mierda Vale Que es la mierda Que te tengo que interrumpir Abro Impulsión Sagrada No Eso Lo saco Eso Lo que he empezado A cansarte Yo ya estaba cansado Me podría haber acompañado Alguien que me Curase Curase Esto podía ser Como la habilidad De Mei De cuando saliera De aquí Que me diera un poco De cura Que te mueras Ella ha pesado Oh No se quitaba esto Vale Vale con este Si los esbirros de Enzot Están en la forja Es peor de lo que pensábamos Hay que darse prisa Vamos Yo de esto no lo recuerdo Haberlo visto antes No se si el nuevo Vale Acabo de ver una cosa Esperad Esperad Mira 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 Ojo El dato Fray Esto Está mal puesto Esto debería estar aquí No está entrando la luz Por ahí Se supone que esto Está usando Lo de ¿Cómo se llama? La película esta De la momia En la que se ve Que mueve un espejito Y ya ilumina Toda la sala Que sería imposible Porque creo que En cazadores de mitos Sale Pero esa es la idea La idea es que Entre luz Desde el exterior Rebote en este espejo Y este espejo Pues A este espejo De aquí O a aquel espejo De ahí Y eso Ilumina toda la sala Pero No No Eso es imposible Que un rayito de luz Ilumine toda la sala Puede iluminar Donde se está proyectando El haz de luz No te digo yo que no Pero que aquello No alcanzas tú Los Los Mil looks Ni de coña Parece que el ascensor Funciona La cámara de control Debe estar en la tercera planta Tercera planta Cámara de control Y complementos Pero ¿Dónde, tío? Vale Supongo que será que esto Eh Tu te vas a censurar La primera La tercera planta Vamos a decir complementos Tin 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 T tit Tin 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 T titUn Tin tin Ton tin tin No Tanto cerrado Ah, vale Esa era Esa era La segunda Planta Oh, oh Un portaviso Madre, activate eso, anda Que podamos venir aquí Cuando queramos Conexión recibida Confirma la eliminación de las entidades hostiles Nos hemos ocupado de ellas Pero en Zot ha dañado bastante la forja Entendido Activación de terminales de energía para reinicio del sistema ¿Qué es esto? Cosa más rara Vale, uno ya Oye, yo con este no tenía la de... Conductos de energía principales inaccesibles La de ida y vuelta Circuito directo hacia la cámara del corazón requerido Conecta el corazón de Zot a la consola principal Ah, vale ¿No tenía la teletransportación de vuelta o era con el mago de fuego? Uh ¿Qué número más aleatorio? Para proteger a Zot ¿Qué número más aleatorio? ¿Se requieren más fuentes de energía? Iniciando búsqueda de alternativas altas En espera Parece que nuestro trabajo no ha terminado Más ni tiene sentido un poco pixelado, churra Míratelo Las cámaras de los orígenes Hemos recuperado la forja Pero después de que Zot Advertiera Averiar a sus sistemas Me temo que aún nos queda mucho que hacer Vale ¿Cómo qué? Hacia Ram... ¿Qué? Ram... Kagen Joder, no me siento Ya empezamos Ya empezamos Por lo visto habrá que esperar un poco A que Madre decida qué hacer con la forja Mientras tanto tendremos que asegurarnos De que nadie intente hacer más daño aquí Deberíais ir a ver A Torbir De Ram Kagen En fin Me consta Que ya le echaste una mano antes Así que pues no me acuerdo Qué quiere que te diga No lo recuerdo Así que tal vez nos ayuden A impedir que la forja caiga en malas manos Reúnete con el rey Faoris en Ram Kagen Ram Kagen Como cojones se pronuncie Volveré a la cámara Y pensaré en nuestro próximo movimiento Vale, Vandy Ante todo hay que hacer lo que sea necesario Para no volver a perder la forja Además Madny Gracias por interrumpirme Bueno Llevo una hora Una hora Dando vuelta por ahí No he avanzado mucho en la historia Es Es más que obvio Ahora hay que volver a... Ah, arrancar en esto, tío Yo qué sé, tío Si yo ya no me acuerdo De lo que cene anoche Bueno, que eso Que lo voy a ir dejando por aquí 55 minutos de estar haciendo gilipollas Por ahí Sin avanzar Y que ya seguiremos en otra ocasión Así que nada más por mi parte Y vale Ahí os quedáis ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.